Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo está estructurado este libro? Este libro tiene 11 capítulos, tiene un primer capítulo que es el concepto de cuenca hidrográfica, que es la visión integral de un área que tiene un cuerpo de agua y después tiene varios capítulos, segundo, tercero, cuarto, hasta el noveno, que tienen que ver con las diferentes visiones que existen. La visión puramente mecánica o maquinaria, la visión biológica, la visión físico-química, la visión social, la visión económica y la visión legal. Terminamos con un capítulo síntesis, que nos dice más o menos en qué estado está el conocimiento, nosotros decimos cuál es el estado del arte del conocimiento y hacia dónde van las tendencias en el tema. Y finalmente, el último grupo de capítulos es un grupo de capítulos donde se cuenta la experiencia con los ríos del centro del valle, que alguna vez hicimos, la experiencia en los ríos del Quindío, que hicieron unos colegas, la experiencia con ríos cercanos a Cali y la experiencia de un río en Costa Rica. ¿Qué metodologías se emplean para medir el caudal ambiental? Hay muchas metodologías. Es un tema que ha utilizado mucha tinta, mucha tinta incluso en español, hay métodos inventados por los españoles, que simplemente calculan, hacen un cálculo de la cantidad del agua en la superficie del cauce del río y cuánta cantidad de agua se necesita. O sea, que si son métodos que pueden ser hidráulicos o pueden ser métodos de indicadores, por ejemplo, de calidad. Hay métodos biológicos, aunque no parezca. Es decir, en los ríos viven organismos y uno, con la presencia de ciertos organismos, que uno generalmente no ve, pero no se puede decir tampoco que sean microorganismos, sino son larvas de insectos, caracoles, gusanos, etc. Uno puede determinar hasta cuánto puede salir del caudal del agua y si el cambio que se está dando en el agua está mejorando la condición o está empeorando la condición. Entonces tenemos métodos hidráulicos, físico-químicos, de ingeniería y biológicos para hacer esto. ¿Cuáles son las tendencias políticas ambientales para el establecimiento de caudales ambientales? La determinación de la política nacional es una política nacional del agua, el caudal ambiental hace una parte de eso, que tiene, digamos, seis ingredientes fundamentales. La de que los colombianos tengamos una oferta de agua suficiente para nuestras actividades. En segundo lugar, la de que esa oferta sea repartida de manera más o menos equitable o uniforme entre los diferentes habitantes. Hoy en día, por ejemplo, 61% de la agua que se gasta en Colombia se gasta en agricultura y solamente el 7% se gasta en consumo para seres humanos. Entonces se busca una mayor equidad en el uso del agua. El tercer elemento es la calidad, que se usa el agua pero se debe devolver de alguna manera buena. Se han elaborado bastantes mecanismos coercitivos o estimulativos para que se mejore el consumo de agua. Por ejemplo, en Colombia existe algo que se llama la tasa retributiva. Esa es una especie de multa, de multa por usar el agua. Si usted usa el agua en un barrio, por ejemplo, y la devuelve con un determinado hora de contaminación, usted paga una multa. Si la devuelve con más grado de contaminación, paga una multa más alta. Y es así sucesivamente. Y ese es uno de los estímulos que hay. Si usted maneja muy mal el agua, pues paga una multa mucho más alta. Si usted maneja bien el agua, entonces tiene estímulos tributarios, por ejemplo. O sea, tiene que pagar menos impuestos para eso y le dan ciertas ventajas si usted utiliza bien el agua. Esas son, digamos, parte de la aplicación práctica de las políticas que hay. Quizás el último elemento que uno puede contar es el elemento de la equidad social, de que el agua es un recurso que debe ser gratis, entre comillas, aun cuando no lo es porque requiere algunos procesos. Por ejemplo, purificar el agua es costoso. Quitar los sedimentos al río Cauca para alimentar nosotros en Cali nuestros acueductos, a partir del río Cauca, es costoso. Cali tuvo defectos de permeación enormes. Por ejemplo, Cali es una ciudad que, como les dije, maneja muy mal sus ríos, pero además también maneja muy mal su agua porque en Cali los ríos que botan contaminación la botan en el punto donde el río Cauca entra a la ciudad. Y tomamos el agua para tomar del punto donde el agua sale de la ciudad. Eso no tiene mucha lógica. La lógica hubiera sido tomar el agua donde el río entra a la ciudad, usarla y devolverla en la parte final de la ciudad. Pero por mecanismo, por el desarrollo no planificado, desordenado de la ciudad, terminó haciéndose la planta de tratamiento en la parte norte de Cali, en la planta de Puerto Mayarino, cuando ya el río Cauca ha atravesado varios kilómetros bordeando a Cali y con los aportes de los ríos Lili, Meléndez y Cañavera Lejo en la parte sur. Entonces, todo eso cuesta. Entonces, nosotros tenemos que hacer políticas, digamos, actualmente, hacemos políticas recuperativas. Es decir, lo que menos nos cueste, lo que podamos recuperar más el agua para tener agua pura. El agua de Cali es bastante pura, pero eso nos cuesta mucha plata. Si hiciéramos otros mecanismos, podríamos hacer agua pura a mucho menor costo y podríamos, digamos, manejar mejor la cuenca río Cauca. Precisamente, ¿cuál es la calidad de las aguas naturales en relación con el régimen del caudal ambiental? La calidad de las aguas naturales es directamente proporcionada al régimen del caudal. Si tenemos buenos caudales, si tenemos buena cantidad de agua, la recuperación del río es mucho mayor. Eso se explica fácilmente si se comprende que para que el río se descontamine, para que el río se recupere, se necesita oxígeno. Es un río de montaña que está cayendo permanentemente por cascadas, cataratas, rocas y eso, recupera rápidamente su oxígeno. ¿Por qué? Porque todos esos golpes forman esa espuma y esa espuma es lo que hace que el río esté incorporando oxígeno. El oxígeno se usa para descomponer la materia orgánica y al descomponer esa materia orgánica el río está purificando. Los ríos de zonas planas necesitan oxígeno para poder descomponer eso, pero en zonas planas no hay quien le aporte ese oxígeno. Entonces, las políticas deben ser que deben haber buenos caudales para que no se pierda el oxígeno y de esa manera haya oxígeno para descomponer la materia orgánica. Cada parte de esos tecales de los animales o de los seres vivos, la basura que sale de la cocina, los restos de comida, cuando cae en un cuerpo de agua se empiezan a descomponer y esa descomposición la hacen bacterias y otros organismos, pero principalmente bacterias que necesitan oxígeno. Entonces, el oxígeno rápidamente se agota como consecuencia de esa descomposición. Al agotarse el oxígeno por la descomposición se mueren los organismos que necesitan mucho oxígeno, por ejemplo los peces. Al muerirse los peces hay más materia orgánica para descomponer, por lo tanto es una cadena que empieza a crecer, a crecer, a crecer, que se retroalimenta positivamente de ella, de manera que al final el río queda en una muy mala condición. Como uno puede, digamos, decirlo claramente, de río Cañavera, leo en Cali. ¿Qué son los bioindicadores de calidad? En realidad hay muchos indicadores. Voy a empezar por decir que hay muchos indicadores. Dentro de ellos hay unos bioindicadores. Los indicadores ambientales son todos indicadores o todos esos factores que le dicen a la gente en qué condición está algo. El hombre aprendió a leer señales de los ríos y esas señales significan una determinada condición. Cualquier persona que ve seis gallinazos en un sitio se imagina inmediatamente que hay un cuerpo muerto o hay basura. Eso es totalmente claro. Bueno, el gallinazo es un indicador de basura. De la misma manera hay otros organismos que viven en la corriente del agua, caracolitos, larvas de insectos son muy comunes, babosas, organismos tipo gusano y algunas plantas que aparecen o desaparecen de los ríos dependiendo de su condición ambiental. Si el río está en buena condición, un cierto tipo de organismos domina. Si el río está en otra condición, otro tipo de organismos domina. Es muy fácil reconocerlo. Si uno encuentra organismos de color rojo, por ejemplo, en los ríos, en el fondo de los ríos, la probabilidad de que se resulte en mala condición es muy alta. Entonces uno va a encontrar gusanitos de color rojo y en gran cantidad. ¿Qué es el río de los ríos? Por otra parte, otros organismos, usted encuentra bastantes peces, si usted encuentra ciertos insectos como por ejemplo las larvas de libérula u otro tipo de insectos, así usted puede decir ese río tiene buena condición porque esos organismos, si no hubiese suficiente oxígeno se morirían. De esa manera entonces los indicadores actúan diciéndole a usted sin necesidad de grandes estudios, sin estudios muy costosos o grandes procesos químicos que valen dinero, usted puede decir la condición del río es buena o es mala. ¡Gracias!